Conoce estas increíbles liquidaciones que te está ofreciendo la tienda de Chedra, güey, ¿sí? En esta variedad de productos, recuerda estar bien atento con las etiquetas, si estas presentan un 03, un 02, un 01, ya que podría tratarse de un muy buen ahorro. Llévate estas deliciosas galletas de rosca de reyes en un increíble precio, solamente te están costando 16 pesos en su presentación de 144 gramos, ¿sí? Podemos ver que al lado del 16 está ahí un 01, que esto nos está indicando que está en su último proceso de liquidación, o llévate estas galletas, estas galletas pasión por el sabor licoretas, así es, también en su último proceso de liquidación, también lo podemos saber perfectamente por ese 01, y solamente te están costando 23 pesos, ¿sí? Una muy buena oferta, una muy buena opción que te ofrece la tienda de Chedra, güey, o también llévate lo que son estas deliciosas barras multigrano chocolate, así es, estas están costando solamente 16 pesos, también trae un 01, que se traduce a su último proceso de liquidación. Estas solían tener un 02, como vemos en la etiqueta, pero al entrar en esta liquidación, te estás ahorrando lo que son 7 pesos, ¿sí? Una otra muy buena oferta, otra muy buena opción. O llévate lo que son estas, vamos, estos endulzantes, endulzantes de té negro, así es, de esta marca, en tan solo 2 pesos, también en su último proceso de liquidación, estos solían costar, tenían un precio de 6 pesos, pero al bajar en esta liquidación, te ahorras 4 pesos, ¿sí? Una muy buena oferta, o llévate esta deliciosa bebida para tu bebé, ¿sí? Son estos Gerber Organicum, de sabor manzana, sabor mora, en su presentación de 100 gramos, en tan solo 4 pesos, de igual forma, en su último proceso de liquidación. Estos tenían un costo de 16 pesos, pero al bajar, al entrar en esta liquidación, te estás ahorrando lo que son 12 pesos, ¿sí? O llévate este jarabe, este jarabe caromaple like, en su presentación de 250 mililitros, en tan solo 8 pesos, igual en su último proceso de liquidación, estos tenían un costo original de 37 pesos con 90 centavos, lo que se traduce que te estarías ahorrando 29 pesos con 90 centavos, ¿sí? Otra muy buena oferta, o llévate este delicioso consome de tomate Cognor, en tan solo 1 peso, una extraordinaria liquidación, un extraordinario ahorro, su precio era de 47 pesos con 50 centavos, pero esto se traduce que te estarías ahorrando literal 46 pesos, te la estás llevando prácticamente regalado. O llévate esta manteca, así es, manteca de la misma marca de la tienda, de Chedrawi, en tan solo 10 pesos, en su último proceso de liquidación, con un ahorro de 9 pesos, ya que su precio original era de 19 pesos, ¿sí? Estas son algunas de las grandes ofertas que te ofrece Tienda Chedrawi, en esta variedad de productos. Recuerda mi invitación y estar bien atento con estas muy buenas liquidaciones, que te permitirán ahorrarte un muy buen dinero. Espero y el video te haya servido, por último me ayudarías bastante, si me puedes regalar un like, te puedes suscribir y puedes activar la campanita, de esta manera YouTube te avisará cada vez que suba un nuevo video. Asimismo que compartas este video con algún amigo o algún familiar que tengas, tal vez esta información le pueda servir. Gracias. ¿Ya ves Vivi? Esas sí son ofertas.